hola mis amigos un vídeo más desde aquí del volcán de pacaya para el canal de rodolfo pineda disfrutemos las vistas juntos mis amigos hoy día domingo amanece esta mañana muy preciosa un cielo azul su lava negra el contraste es muy bonito muy maravilloso en este precioso lugar del volcán de pacaya saludamos a todos nuestros suscriptores a todas las personas que van a suscribirse al canal bienvenidos a poder observar este lindo y hermoso vídeo de acá de el volcán majestuoso que es el volcán de pacaya sí y ahorita salimos donde está la pizza y vamos a ir a la casa de artesanía para que los turistas puedan llevar sus recuerdos de aquí del área volcán de pacaya pues en guatemala se encuentran siempre estos bonitos lugares donde podemos nosotros darles a conocer mis queridísimos amigos y muchas personas pues se acercan al volcán de pacaya a pasar un momento agradable y a caminar un poco ya que son lugares muy abiertos acá donde no tenemos problema pueden venir aproximadamente muchísimas personas que no hay ningún problema por acá derribado a lo que se estamos viviendo a nivel mundial tenemos mucho lugar para poder recibir más grandes personas de la casa y y y y y y al frente podemos observar el volcán de fuego un volcán también muy activo acá en Guatemala donde este volcán en el 2018 también hizo una erupción bastante grande devastadora donde cobró la vida de muchas personas pero sabemos que la naturaleza así es como se manifiesta y nosotros como humanos pues debemos de tener mucho cuidado y mucha precaución a lo que nosotros hacemos por eso es necesario que cuando usted se acerca a un parque nacional siempre busque contratar un guía de turistas donde el guía de turistas sabe definitivamente hasta qué puntos puede llegar de los volcanes principalmente si los volcanes son activos siempre hay que tener una pequeña precaución para que usted regrese muy feliz hacia su retorno esto es lo que nosotros venimos y hacemos en este lugar mis queridísimos amigos dándoles a conocer parte de nuestra bella y hermosa Guatemala ya que Guatemala es nuestro país de nuestra eterna primavera un país muy hermoso y muy visitado por muchas personas de diferentes partes del mundo el planeta tierra pues tiene muchos lugares muy especiales y entre ellos está nuestro bella país de Guatemala los invitamos y los instamos a que viajen mis amigos ya que tenemos lugares muy espectaculares como la formación y la muestra definitivamente de lo que es el volcán de Pacaya del volcán de Pacaya pues estamos haciendo este reportaje para que usted allá en casita pueda enterarse donde están los amigos frente a la bandera de Guatemala hay un señor que vende lo que es la pizza artesanal la pizza que hace en ese lugar una pizza muy bien rica y es el platillo favorito que tenemos en lo que es el área volcán de Pacaya y así mis amigos así es como en esta mañana pues se hacen presentes muchas personas a lo que es el volcán de Pacaya y pueden ustedes siempre buscarnos allí por el canal de YouTube en el canal de Rodolfo Pineda y nuestro número es el 53287595 que con gusto nosotros les vamos a atender todo el compuesto volcánico por supuesto en las faldas y en la cercanía del volcán de Pacaya es de Guatemala Rodolfo Pineda los saluda suscríbase al canal deje un like comente y comparta este video y como al buen chapín será hasta un próximo video saludos saludables para todos saludos